hola bienvenidos a este curso de introducción a patrones de diseño en javascript soy javier gonzález desarrollador de software y conmigo vamos a aprender cómo hacer una aplicación en javascript siguiendo unos principios comunes de desarrollo que te permitirán hacer aplicaciones útiles funcionales y reutilizables como recomendaciones o requisitos previos recomendamos a las personas que impartan que vayan a recibir este curso que vayan a que vayan a ver este vídeo tener unos conocimientos previos básicos de que es programación así como un programa para escribir código que en nuestro caso vamos a recomendar visual studio code ya que es un programa abierto que tiene multitud de extensiones muy fáciles de instalar y de trabajar con ellas y algunos de los dos siguientes programas uno de ellos es un navegador web que lo usa prácticamente cualquier persona así que seguramente ya cumplas con este requisito y opcionalmente o alternativamente el programa que se llama nodejs este programa es un es un es un instalable que va a permitir ejecutar javascript a nivel de servidor los objetivos de este curso como ya hemos medio introducido son decidir y entender cómo dónde y por qué usar diferentes variables estructuras de control operadores y funciones en javascript y a continuación como vemos en esta diapositiva vamos a tratar fundamentalmente estos seis puntos inicialmente vamos a decir cómo instalar visual studio code y en el caso de que trabajamos con un conservador nodejs vamos a ver qué patrones se suelen utilizar para declarar variables en javascript que operadores y estructuras de de control comunes a cualquier desarrollo en javascript podemos y deberíamos utilizar cómo llamar a las funciones y qué funcionalidad le queremos dar y qué ámbito queremos darles unas variables de tipos básicos que nos van a ser muy útil a la hora de desarrollar y algunos apuntes de gramática en general donde haremos hincapié fundamentalmente en qué patrones de diseño recomendamos utilizar hasta aquí este vídeo sobre introducción a patrones de diseño en javascript espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre el tema haz clic en el botón y acceder al curso en open webinars